Ahora, enumérame tres fortalezas que tú disfrutes, que tú tengas. Todos tenemos nuestras fortalezas. Si me preguntas a mí, ¿cuál sería tu fortaleza? Y mi fortaleza es que yo sé hablar, yo sé vender, yo sé no convencer, pero sí sugerir de una manera muy convincente. Soy una persona que convence y convence en lo que cree. Porque como le digo siempre, yo puedo ser el mejor vendedor o el peor. Porque si yo dejo de creer en mi producto, no voy a vender menos, no voy a vender nada, nada, cero. Yo me voy de 100 a cero. El día que yo pierda la confianza en mi producto, ese día yo cierro mi boca y no vendo un producto más. Entonces, mi fortaleza es esto. Quizás otros tengan la fortaleza de decir, mira, yo soy disciplinado, lo que nos está enseñando Andy. Yo soy disciplinado. A mí no me cuesta levantarme. A mí no me cuesta sentarme y trabajar. A mí no me cuesta estudiar. Esa puede ser la fortaleza de alguno. Entonces, ¿qué fortalezas tienen ustedes? Compártanos ahí en el grupo. ¿Qué fortalezas tienen ustedes? Vamos a ver aquí. Soy buena vendiendo. Soy persistente. Esa también es una fortaleza. Es persistencia, claro. Y ojo, yo no les digo que todos los días uno tiene que estar motivado. No, no, no. Hay días en que realmente uno no tiene ganas de nada. Y esos días uno se tiene que dar permiso de no hacer nada. Por favor, no se den duro. Como decía un meme. Si a usted le va mal en una relación, no se dé tan duro. Si la gente no sabe ni escoger un aguacate, menos va a poder escoger una pareja. Así era el meme. Entonces, dense permiso. Dense permiso de sentirse de caídos. Dense permiso. ¿Ok? Me gusta estudiar. Me encanta ayudar a otras personas. Los nuevos retos. Perfecto. Ok. Ahí tenemos entonces las fortalezas. Ahora vamos a hablar de lo contrario. ¿De qué te está saboteando tu éxito? Porque para poder corregir tenemos que identificar. La rutina, la mala rutina, las malas rutinas, los malos hábitos. Ok. Exactamente. El no salir de mi zona de confort definitivamente es un saboteador del éxito. Porque ustedes al hacer este negocio están saliendo de su zona de confort. Si tú no haces cosas que te ponen incómodo, no estás creciendo. Si tú simplemente haces lo que te hace sentir cómodo, no vas a crecer. Tú tienes que ponerte en situaciones incómodas. Incómodas. Por ejemplo. Ay, mira, tú sabes que este cliente es en inglés. Ta, tómalo tú. Ponte en la situación. Ahí. Lo peor que te puede pasar es que tu pareja hable inglés bien. Ahí no aprendes nunca. Porque todo lo que hay que hacer en inglés lo pasas para él. No, mira, fulano, mejor habla tú. Y no te das la oportunidad. Todo lo contrario tiene que ser. ¿Qué otros hábitos negativos tenemos? Me desenfoco fácilmente. Es muy fácil desenfocarse. Hay tantas distracciones. Muy bien. Eso también es un saboteado. Desorden. Soy una persona desordenada. No me organizo. No hablar mucho inglés. Bueno, pero eso no es problema, te digo. Eso más bien puede ser una excusa. Esa es la típica excusa. No, no es la típica. Pero hay una típica excusa del que nunca en su vida va a hacer nada en este país. Oye, fulanito, ¿y por qué no trabajas? Hermano, no tengo papel. Aquí no tengo papel. Espérate que me lleguen mis papeles. No, ya me pongo lápiz. No, papá. Si tú no trabajas sin papeles, con papeles tampoco. Porque ¿quién te ha dicho que en este país se necesita papeles para trabajar? El que pinta una casa no necesita que lo contraten. El que corta un pasto no necesita que lo contraten. El que quiere trabajar acá no necesita papeles. Así que ese sí es una excusa. O esta. Es que tengo que terminar mi carrera primero. Voy a terminar mi carrera. Estoy estudiando. Y de ahí cuando termina de estudiar CG, es que ahora me toca la maestría. Ya después con la maestría. Y sí, ya con todo, con todo. Ah, nunca va a ser. Es el eterno estudiante. Porque no quiere salir de su zona de confort. Es que el medio no se puede convertir en el fin. El estudio no es el fin, sino es el medio para llegar a otras cosas. No, mira, yo quiero primero, primero quiero hacer el curso de ventas. Bien hecho. Y de ahí me pongo a buscar un broker. No, no, está mal. Primero yo quiero hacer, porque ¿cómo me van a contratar si no sé? Oye, los broques no le importan si tú sabes o no. La verdad. Igual ni te van a ayudar. Entonces usted contacte su broque y haga su curso de ventas. Entonces los hábitos que sabotean. Ahora, sigamos. ¿Qué tendrías que hacer diariamente o semanalmente para asegurarte que lograrás corregir esos hábitos que te están costando dinero o salud? Una hora más temprano. En el caso de Tracy es ganarle una hora al día. Organizarme. Yo te voy a decir cómo te organiza. Una lista. La noche anterior, una lista de cosas. ¿Qué tengo que hacer mañana? Ok, te voy a dar otro consejo entonces para las personas que sí hacen la lista. Pero tú sabes cómo lo tienes que hacer. Esto lo aprendí de Brian Tracy. Single handling. ¿Qué quiere decir esto? Que tú agarras tu lista que tiene 15 cosas y dices, a ver, Mil, de estas 15, ¿cuál es la más importante de hoy? Ok, esta, la número 7. Esta es la más importante del día de hoy. O sea, no puede terminar hoy si yo no hago esto. Y te pones a hacer la número 7. Y si todo el día te demoras en hacer la número 7, no haces nada más que esa. Porque igual esa era la más importante. No hay nada más frustrante que picotear. Que picotear cosas. Avancé un poquito de la 1, de la 4, de la 8, de la 10. Pero al final del día no puedo mostrar ningún resultado. No, picoteando. Nada terminó. Exacto. Avanzo un poquito de acá. Avanzo otro poquito de acá. Y ella parece que le estuviera hablando a ella. Y aquí, ¿no? Ella me mira con una cara como diciendo, me estás hablando a mí. ¿No? Yo soy tu pastor. Entonces, ¿qué debo hacer para organizarme? Single Handling. En el caso tuyo, es una cosa a la vez. Porque ya haces la lista. Pero no te organizas. ¿Sí? Prioridades, claro. Pero no, ella sabe las prioridades. Pero lo que pasa es que no se queda. Y sabe que esto es lo más importante. Pero deja de hacer esto y empieza a hacer otra cosa. Correcto. Ciertamente. En el caso de ustedes, las mujeres, mis respetos. Porque ustedes realmente tienen dos trabajos. La casa, por más que el hombre diga yo la ayudo, nunca la reemplaza a la mamá. Pero oye, Elizabeth, ¿pero qué te quejas si tú todo el día estás en la casa? Sí. Los platos se limpian solo. La ropa se plancha, se lava, se seca. Dígame usted la lavada de la ropa. Ese es un full time. Ahí mismo. Y yo creo que una pesadilla es la ropa. Yo le quiero decir una cosa, muchachos. Y se lo digo con mucha autoridad porque yo lo he experimentado. Mira, cuando empiecen a ganar dinero, contraten a alguien que les limpie la casa, que les cocine y que les haga la lavandería. Van a ver que ese dinero es el mejor invertido. Cuando ustedes empiecen a ganar dinerito, empiecen a llevar a una señora cada 15 días. Después llevanla cada semana. Cuando van ganando más, le hacen así. Porque de verdad les digo que ese dinerito les va a dar algo que es muy importante. Calidad de vida. Tiempo y calidad de vida. Es que te sale caro. Cuando tú tienes una habilidad, que puede ser vender las casas, limpiar es muy costoso. Entonces, ¿y por qué no haces tu jardín? Por decirte, ¿no? Mis vecinos tienen sus máquinas de cortar el jardín y yo no. Y entonces podrían pensar, ¿por qué él no ahorra y él hace su jardín? Y yo le digo, es que hacer el jardín a mí me saldría carísimo. Primero, no sé. Segundo, me va a tomar más tiempo, me va a quedar mal. Y el tiempo que yo invierto en eso, si yo lo pongo en mi negocio, yo gano pues 10 veces de lo que le pago al jardinero y que le queda mejor todavía. Mira, mira, mira esta frase, ¿ah? Mientras menos hagas, más vas a ganar. Hay que saber delegar, pero no hay que buscar perfección en la delegación, porque nadie lo hace como tú. Ah, y es que, ¿sabes qué? Y oye, Mili, ¿y por qué no contratas a alguien que te ayude con la limpieza? Ay, no, es que, ¿sabes qué? Es que yo soy muy piqui. Es que nadie limpia como limpio yo. Ah, entonces, priegate. ¿No? Pero que sea el 70%, ya de ahí tú le das ese 30% que falta. O lo dejas por último. Ok. Vamos a seguir hablando. ¿Cómo vas a saber que has mejorado en los próximos 12 meses? Bueno, cuando la cuenta haya engordado. Esto es bien simple. Esto es una cosa que es, como digo, los números no mienten. Yo en los próximos 12 meses te tengo que ver solvente. Con un ingreso estable. El que tú hayas decidido. Así que, eso. ¿Qué te gustaría empezar a hacer más o hacer o hacer más a partir de ahora? ¿Y qué te gustaría dejar de hacer? Miren, a mí me gustaría hacer más ejercicio. Y, ¿sabes cómo? Uno tiene que autoprogramarse. Yo, el cuento que me he vendido es este. Por cada día que yo voy al gimnasio, voy a vivir una semana más de vida. Así como que me lo he vendido yo. Ese es mi cuento. Así me motivo yo. Entonces, yo sé que si un día que hago ejercicio, mi cardio y mis pesas, eso me va a dar una semana más de vida. Y así es como yo lo he razonado. ¿Y quién no quiere tener una semana más de vida? No que un día, una hora de ejercicio. Pero la verdad es que más o menos puede ser así. Porque es el acumulado. Es el compound effect. No es el día. Es que es todos los días. No es el día.